Música Siempre he pensado que tu sombra te desiguié A donde sea que la haya hoy De alguna manera siempre hay algo Que me lleva hasta ti Música No intento olvidarte Pero intento descifrar lo que te está mal No intento, no, no intento olvidarte Pero intento descifrar Que es lo que me quieres contar Música No te juro si quisieras Conectaría estas venas Árbol que no respira Pero que me da vida Yo te juro si quisieras Conectaría estas venas Árbol que no respira Pero que me da vida Música No intento olvidarte No intento olvidarte Pero intento descifrar Que es lo que te está mal No intento, no, no intento olvidarte Pero intento descifrar Pero intento descifrar Que es lo que me quieres contar Que es lo que me quieres contar Es lo que me quieres contar Es lo que me quieres contar Conectaría Y De ahí Música